Dios les bendiga a mis hermanos grandemente en este día que quisiera compartir una palabra que se encuentra ahí en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante aquí nos habla de la venida del señor jesucristo buscar a su iglesia promesa del señor jesucristo que dijo que él iba a venir a buscar a su iglesia y dice si tampoco queremos ser manos que ignore y acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del señor que nosotros que vivamos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nueve para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras gloria a dios y gracias señor por estas palabras gracias por este aliento gracias señor por esta esperanza por esta esperanza de vida eterna por esta esperanza de ser transformado de ser arrebatados al reino de los cielos aquí pablo tuvo que explicar un poquito a mis hermanos en 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 tesalónica que esa pregunta dice qué sucederá con los cristianos que mueren antes que él venga qué va a suceder entonces pablo empieza a explicar esa parte estos estos hermanos se preguntaban y como se preguntan mucho de repente se van a perder el regreso de cristo no en ninguna manera en ninguna manera porque dice tampoco queremos hermanos que ignore y acerca de los que duermen para que no entristezca y como nosotros que no tienen esperanza los que nos tienen esperanza son aquellos que han muerto sin cristo porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él entonces pablo habla en el capítulo en corintios capítulo 15 primera de corintios 15 versículos 1 al 60 y tanto él habla acerca de aquellos de la resurrección resurrección de jesucristo y también versículo y capítulo 15 del 1 al 58 y habla allí de acerca de la resurrección de los muertos así como cristo murió y resucitó a sí mismo de la misma manera los que murieron en cristo jesús van a ser resucitados así que los que perdieron algún ser querido o los que vieron la muerte de un ser querido y pero creían el señor jesucristo un día va a ser resucitado y vamos a mirarnos vamos a vernos y vamos a subir a la presencia de nuestro señor entonces esta palabra de la venida del señor es súper importante iglesia amada cristo viene cristo viene y aunque la gente te diga oye se están predicando tanto tiempo acerca del arrebatamiento acerca de que cristo viene cristo viene y no viene no importa lo que diga la gente importa lo que diga el señor lo que diga en su palabra y esta es promesa de dios para su iglesia cristo viene a buscar a su iglesia hay que estar atento hay que estar preparado hay que vivir conforme a la venida de cristo esperando la venida de cristo a cada momento de nuestras vidas hoy puede venir cristo hoy más ratito mañana tal vez en la noche esperando viviendo que con esa esperanza de que cristo en cualquier momento viene a buscar a su iglesia porque si creemos que jesús murió y resucitó resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivamos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron entonces hermanos amados lo que paulo está diciendo él estaba esperando la venida de cristo en su tiempo en sus días no es mucho tiempo después sino que él esperaba esperaba en la venida de cristo en su tiempo si él esperaba en esos años cuánto más nosotros han pasado dos mil años de esto cuánto más nosotros esperar la venida de cristo si pablo la esperaba en ese tiempo nosotros de la misma manera versículo 16 dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero él mismo él mismo y esa palabra me gusta a mí porque porque creemos que jesús mismo no va a ser un ángel que va a tocar una trompeta sino que el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel el capítulo 4 de apocalipsis dice así 4 1 después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá sube acá de la misma manera como jesús le dijo al apóstol juan sube acá nosotros la iglesia va a escuchar la misma voz de jesucristo diciendo sube acá y vamos a elevarnos y vamos a ser arrebatados dice pablo en el capítulo 15 en un momento en un abrir y cerrar de ojos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta entonces dice el capítulo el capítulo 15 versículo 51 de primera y corintios aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita su vida es la muerte en victoria donde está o muerte tu guijón donde o sepulcro tu victoria ya que la guijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano entonces todo todo la esperanza que tenemos hermanos amados es de la resurrección la esperanza que tenemos es del arrebatamiento jesucristo lo prometió y todas las promesas de cristo se cumplen todo lo que él prometió se va a cumplir él mismo nos va a venir a buscar él mismo nos va a venir a buscar eso también él lo 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 declaró en en juan juan capítulo 14 versículos 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis promesa del señor el señor mismo el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo el señor mismo descenderá entonces lo había prometido y pablo está hablando esto nuevamente iglesia amada cristo viene cristo viene cristo viene a buscar a su iglesia tenemos que estar atento tenemos que estar preparado que tenemos que estar velando tenemos que estar con nuestra mente clara sabiendo que nuestra redención está muy cerca dice el versículo 17 luego nosotros los que vivamos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor entonces hermanos hermanos amado el señor viene a buscar a su iglesia va a estar en el aire va a decir a su iglesia con voz de mando con voz de arcángel sube acá y la iglesia va a elevarse a la presencia de dios el arrebatamiento o la venida de cristo jesús es en dos fases una invisible la otra visible porque la otra se cumple después de siete años que haya subido la iglesia al reino de dios al reino de los cielos va a bajar con jesucristo al milenio gobernar con cristo mil años entonces pero lo que está diciendo pablo lo que nos está diciendo nosotros en este tiempo que nosotros tenemos que estar preparados y el versículo 18 dice por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras oye lo que lo que estoy predicando hablando en este momento es para darte aliento aliento que todo el trabajo y que todo lo que los esfuerzos que todas las pruebas que hemos pasado en estos tiempos en el señor valen la pena por eso dice alentados alentados los unos a los otros con estas palabras alientese alientese esfuércese tenga confianza tenga ánimo eso es lo que está diciendo pablo lo mismo que dice en el versículo 58 donde leímos en primera de corintios 15 así que hermanos míos amados estar firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es no es en vano y en tesalonicense dice alentados con estas palabras hoy alentados con estas palabras vuestro trabajo en el señor no es en vano vuestra espera nuestra espera en el señor no es en vano aunque la gente se burle de nosotros aunque la gente diga un montón de cosas de nosotros nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo no es en vano el señor viene a buscar a su iglesia lo prometió y se va a cumplir la cuestión es que nosotros estemos preparados esperando con ansia ese regreso de cristo he estado leyendo en internet montón de gente se está entregando a jesucristo está conociendo jesucristo a través de un montón de predicaciones que se están dando en las redes sociales y por las redes sociales jesucristo está siendo predicado y la gente se está convirtiendo y están agregándose muchos a la salvación entonces usted no se reste de esto más bien los cristianos de repente están bajoneados por esta situación no tenemos que alentarnos alentarnos los unos a los otros aléntese aléntese hoy no tenga miedo nuestro trabajo en la obra del señor no es en vano no es en vano así que dios te bendiga espera cristo predica de cristo habla de cristo enseña de cristo con palabras de aliento a los demás a los hermanos que están débil a los hermanos que están cansados a los hermanos que están afligidos por esta situación usted dele aliento en el nombre de cristo jesús hoy hermano nuestra redención está cerca la venida de cristo está cerca alentados los unos a los otros con estas palabras alentados los unos a los nosotros con esta palabra dios les bendiga grande grandemente en este día amén amén amén